Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al video del día de hoy. Yo soy la nutrióloga Zulitre Viño y estoy muy contenta de tenerte aquí en este video que estoy segura te va a ayudar muchísimo. El tema del día de hoy es cómo disminuir la retención del líquido. Entonces te voy a ayudar a que paso a paso lo puedas lograr con los mejores tips. El punto número uno, si sientes mucha retención del líquido, es que hagas ejercicio. La actividad física nos ayuda muchísimo. Puedes hacer elíptica, puedes hacer ejercicio cardiovascular, puedes trotar, puedes hacer bici, spinning, que te ayude también a desalojar el exceso de agua corporal. Otro punto muy importante es relajarnos, practicar ejercicios de respiración, meditación, yoga. Realmente funcionan muchísimo. El tercer punto es tomar infusiones de agua de jamaica o infusiones de té verde. Eso también nos ayuda a poder disminuir la retención del líquido, al igual que el café, porque son diuréticos, tienen efecto diurético en el cuerpo. Otro punto muy importante es eliminar los alimentos que sean muy procesados. ¿Por qué? Porque estos son altos en sodio y carbohidratos. Entonces si tú consumes alimentos altos en sodio, esto va a hacer que retengas líquido. Todos los alimentos que sean procesados generalmente tienen alto contenido de sodio. Entonces yo te recomiendo siempre leer la etiqueta para que tú veas que no contenga más de 140 por porción. Más de 140 miligramos de sodio por porción no es recomendado. ¿Ok? Entonces esto es súper importante. Ahora sí puedes tratar de quitar de tu día a día todos los productos que ya vengan empaquetados, en bolsitas, enlatados, sería lo ideal y que trates de consumir la mayor de los alimentos de forma natural. ¿Cuáles serían estos? Frutas, verduras, tal cual como nos lo da la naturaleza. Puede ser también pescado, salmón, huevo, por ejemplo, leguminosas. Estas serían excelentes opciones. Y por último, este tip también ayuda muchísimo mantenernos hidratados. Entonces de 1.5 a 2 litros de agua como recomendación ideal y general nos estaría ayudando. Estos son los tips más importantes para empezar a disminuir la retención de líquido, llegar a tu peso ideal, tratar que los alimentos que estés consumiendo sean de calidad, que sean alimentos que nos aporten vitaminas, minerales y nutrientes, y quitar todos los alimentos procesados, llevar una alimentación balanceada y saludable, hacer ejercicio de verdad que nos va a ayudar muchísimo. Espero que les haya gustado mucho este video. Traté de resumírselos con los puntos más importantes. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal de YouTube. Sígueme en Instagram, en Facebook, en TikTok, en donde son muchísimas recetas y tips para que puedas llevar un estilo de vida saludable. ¡Nos vemos! ¡A la próxima!